Lo cierto es que yo, y estoy seguro que muchos de vosotros también, no esperábamos ver ya la remesa, el anuncio de la remesa de figuras de Hot Toys del 40 aniversario del episodio 6, El Retorno del Jedi. Yo pensaba por lo menos que sería el día 4 de mayo, coincidiendo con el día de Star Wars. Que no quite que para ese día también anuncien cositas y nos tengan preparados ciertos bombazos. Pero hoy nos hemos levantado con dos figurones que han anunciado y nos ha pillado un poco a todos de sorpresa. Como todos sabéis, Hot Toys son especialistas en darnos lo que queremos, en reventarnos una figura porque han anunciado otra que ya teníamos y nos la han pisado totalmente. En fin, son especialistas en removernos las tripas y son capaces, ya hemos visto, de lo mejor y de lo peor. Pero de momento, esta remesa del 40 aniversario del episodio 6 no ha empezado mal. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Vamos a repasar pues lo que nos ha anunciado el Hot Toys. Aparte os enseñaré una figurita extra más del mundo Star Wars, pues si no le tenéis echado el ojo que yo creo que no deja indiferente a nadie. En cuanto al C3PO, bueno, pues tenemos aquí un C3PO Diecast basado en el episodio 6. Con una parte frontal del casco, se le quitará lo que es la parte frontal de la cabeza. Intercambiable con este, iba a decir Battle Damage, pero bueno, este es básicamente el Salatius que le mordió el ojo en el palacio de Java. Veis aquí que no creo que sean cables de verdad, sino que sea todo esculpido. Y bueno, aquí tenemos el mismo Salatius también, la mascota de Java. Yo creo que nos dan a entender aquí que han renovado, han mejorado lo que es la estética del cableado por delante y por detrás de la figura. Su típica pierna plateada también, la pierna derecha, que la vimos en la película. Unas manos extras y una base diferente para esta nueva línea del 40 aniversario del Retorno del Jedi. Bueno, aquí vamos a ver unas cuantas fotitos más. Cositas que podemos ir comentando. Bueno, aquí tenemos el ojo donde lo vemos un poquito más de cerca. Esto quizás sí que sean piezas separadas independientes, pero no son pequeños cablecitos susceptibles de que se revienten, ¿no? Yo creo que esto lo han construido un poco pensando en que, por cierto, un poco de grima, ¿no? Era tan largo el cacharro que le salía en la película. Es como... Bueno. Bien, aquí tenemos al propio Salatius. Será de material, digamos, duro. Será más gomoso, más flexible. No lo sé. O sí se podrá posar. Sí, los brazos sí que parece que es medianamente articulable este Salatius, ¿eh? Bueno, aquí tenemos la típica escena del palacio de Java mordiéndole el ojo a C3PO. Y bueno, tenemos un C3PO diecast bastante interesante. Yo no sé los que tenéis aquí la figura de Sideshow qué pensaréis si vais a ir a por este C3PO o no. Vemos aquí que tiene un ensuciado bastante típico para los ensuciados que suele hacer Hot Toys, como en Mandalorian, por ejemplo, también. Este ensuciado muy con aerógrafo, que son como puntitos, ¿no? Que la verdad es que no queda mal. Aunque quizás sí que se nota un poquito que es pintura, pero bueno, tenemos ahí un ensuciado yo creo que bastante sutil. Ni muy sucio, ni perfectamente limpio, impoluto. Si anuncian otro para el episodio 3, ese C3PO sí que estaba completamente impoluto el del episodio 3. Eso lo sabremos en 2025. Aquí tenemos la caja de arte con una estética de la Estrella de la Muerte en construcción en su lateral. Y como veis, pues la base nueva para esta línea de figuras del 40 aniversario funciona bastante bien. Y es bastante estética, combina bien con la figura, la verdad. Aquí tenemos el R2 que, claro, para el que ya hay reservado el C3PO y R2 del episodio 2, esto es una pisada en toda regla. Esto es así. Entonces, bueno, yo no sé qué pensaréis. Me imagino que, porque claro, para el anuncio del 20 aniversario del episodio 2 sacaron 8 figuras. Aquí nos han anunciado solamente 2. Entonces, yo puedo esperar otro R2 de 2 que haga pareja con él, ¿no? ¿Quién sabe? Mira, aquí tiene la luz encendida y aquí la tiene apagada. Encendida, apagada. Encendida, apagada. Bueno, paramos. Si coleccionara Star Wars clásico, que no sé si meterme, esta figura sería un must. Sería una obligación prácticamente. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos. A ver cómo será en el tema de las articulaciones también. Me imagino que se podrá articular no demasiado porque no tiene sentido. C3PO es un personaje que se ponga la pierna en la cabeza, ni el brazo así. Entonces, bueno, yo quiero saber qué opinión nos merece a los que tenéis el de Sideshow. Y si pensáis que... Perdón, que nos van a anunciar otro R2 de 2. Y si pensáis que es el C3PO definitivo porque lo aparenta. Vamos con el santo bombazo que han anunciado hoy después del C3PO que ha sido una locura. Tenemos el Darth Vader, para muchos ya el Vader definitivo, versión normal y versión deluxe. Muy rápidamente, versión normal. Esto que veis aquí, esculpido de Sebastian Shaw adicional con ojos rotatorios. Un casco detallado por dentro, como vemos aquí. No creo que el casco vaya puesto encima de la cabeza, sino que esto es una pose que le puedes poner. Si tienes 200 Vaders, como mucha gente tiene por ahí, pues oye, pones uno de espaldas y lo pones con esta pose. Ya está. Tenemos sabres láser por LED por USB. Una base de exposición bastante guapa, por cierto. Con esta estética, ¿no? Así como de las rayas típicas de la trilogía clásica que va por LED. Detalles del sabre láser con luz aquí en el cinturón. Una mano battle damage de cuanto Luke se la corta en la pelea. Y el chest box también. Todo esto en la versión estándar y en la versión adicional viene un diorama de escaleras para posarlo. Y si no es el Vader puede dar juego también para otra figura. Y la misma base, pero en este caso viene con dos brazos. ¿Dos brazos para qué? Pues para exponer estos esculpidos, que luego veremos en una foto. Es un esculpido de luz LED por dentro. Que está basado en la escena en la que él coge a Palpatine y antes de tirarlo al vacío, cuando se redime. Bueno, pues Palpatine con los rayos lo achicharra vivo y se empieza a iluminar toda su máscara y su casco. Entonces está basado en eso. Ya lo digo, no tiene sentido que tenga este accesorio y no anuncie a Palpatine. O sea, este accesorio puesto solo tiene sentido si se expone con Palpatine al lado. Con lo cual tiene que estar también Palpatine al caer. Es que si no, no tiene sentido. Yo nunca lo expondría con el casco si no es con el Palpatine haciendo la pose. Fijaros aquí qué bien queda el stand para ponerle los dos cascos. La verdad es que es un display chulísimo. ¿Dónde pongo muchas veces las cabezas adicionales? Pues a veces sí que compramos soportes y cositas para exponerlos. De hecho, un segundo. ¿Veis por ejemplo aquí? La cabeza adicional del mod, del DX17. ¿Dónde lo expongo? ¿No tengo dónde ponerlo? Bueno, pues ahí tenemos un soporte, por ejemplo, que me hizo el bueno de Dambito World. Un soporte para exponer la cabeza. Entonces, en este sentido, pues lo de Vader ya no te lo tienes que pensar porque las puedes poner ahí. Bien, seguimos. Aquí tenemos la escena. Es que fijaros además, ¿eh? Es que esta es la escena que os decía. ¿Pero qué es esto? ¿Veis el esculpido? ¿Qué Palpatine es este? Es que... Vamos, eh... Puede ser seguramente la versión vieja, pero... ¿Pero qué me estás contando? Tienen que anunciar otro, tío. Es así de claro. Bueno, aquí tenemos el esculpido de Sebastian Shaw. Está muy guapo, ¿eh? O sea, yo creo que las cicatrices y el... Bueno, las cicatrices del quemado están muy bien conseguidas. El parecido también es bastante, bastante, bastante bueno. Y, bueno, pues la verdad es que se ve increíble. Yo no lo tendría expuesto en el display así porque al final... Me comentaba, colega Raúl, para mí Vader es Hayden Christensen. Bueno, ¿quién es Vader para vosotros? ¿Eh? Entonces, yo que soy un poco más de la nueva escuela. No soy tan old school como mi padre o mi tío, por ejemplo. Bueno, pues no sé qué deciros. Yo no lo tendría expuesto con este esculpido. Este esculpido sí lo tendría puesto en esos soportes que os he enseñado. Pero, bueno, sin duda es un adicional muy, muy bueno para esta figura de Vader. Y se ve espectacular. Fijaros, chicos. Es una locura. Fijaros ahí el battle damage de la mano. Bueno, ¿es este el Vader definitivo? ¿El Vader que llevabais esperando tanto tiempo? ¿Es este? Sí o no. Fijaros el display. Fijaros el display aquí. Ah, una locura, chicos. Y rayos, ¿eh? Trae los propios rayos de Palpatine. Ahí tenemos el efecto de cómo se ve. Espectacular. El detalle por detrás del casco en la escena de que se lo está poniendo. Fijaros aquí cómo es por dentro. También tiene buen detalle. Y la verdad es que no hay más. O sea, no hay más, pero ya vale. ¿Sabes? Quiero decir, es un pedazo de Vader espectacular. Entonces, vamos a ver el tema ahora de la comparativa con el Vader de la serie de Obi-Wan. Y aquí tenemos el Vader de la serie, chicos. Vader de la serie, Vader anunciado ahora. Vader de la serie, Vader anunciado ahora. Yo sinceramente os digo una cosa. No tiene mucho, mucho que envidiarle el Vader de la serie al Vader de ahora. Yo tengo pretenido a este Darth Vader. Y he pensado en pillar este, pero no lo voy a hacer, ¿vale? No lo voy a hacer. Yo entiendo que los que comentan que este puede ser o es el Vader definitivo. Yo lo entiendo, ¿vale? Pero realmente, si este no hubiera traído una versión limpia, sí que me lo hubiera pensado más. Sí que me lo hubiera pensado más. Pero a mí este Vader me parece también muy, muy bueno. Luego tienes que pensar también si lo vas a exponer con la cabeza de Sebastian Shaw. Porque si no le vas a prestar mucha atención a la cabeza, yo creo que no te merece tanto la pena. Luego un poco también el sentimiento que tengas, ¿no? Si te gustan mucho más las precuelas que la trilogía clásica. Si eres mucho más, ¿cómo decirlo? Mayor y viviste la trilogía clásica en su momento. O simplemente que te gusta mucho más la trilogía clásica que la trilogía de precuelas. Yo entiendo los que canceléis esta y pilléis esta otra. Yo en mi caso no lo voy a hacer porque si ya tengo poco hueco, más de un Vader bastante parecido en estética, no lo voy a hacer. Comentadme vosotros qué opináis. Aparte, esta trae también, bueno, sus dos versiones, limpia y reventada. Una base también bastante chula de LED y un diorama de figuras para exponer con el Obi-Wan. Entonces, ya me diréis vosotros qué opináis de este tema. Y por último, como bonus, fijaros esto que ha anunciado esta casa. Playtoy número P018. La reina Amidala que no deja indiferente a nadie, la verdad, esta figura. Fijaros. Fijaros qué figura de un parecido bastante razonable y bastante conseguido Natalie Portman. No olvidar que en la película este personaje representa a una niña de 14 años. Espadme tenía 14 años cuando la nombraron reina. Entonces, bueno, me parece una figura sorprendente. Además, que esta casa saca productos bastante baratos. Así que yo no sé por cuánto saldrá esto, pero una locura. Fijaros otra cosa, eso sí, claro. Fijaros aquí el acabado de las manos. Estas rayas. Aquí se nota la falta de calidad. Se nota mucho la falta de calidad, por ejemplo, en estas manos. Aparte de que ha llegado a mis oídos que los cuerpos de estas figuras dejan bastante que desear. Pero es que está muy bien conseguido. Además, es una figura que tú vas a tener en pose, pues así como mucho, ¿no? Con las manos juntitas y así. Y creo que solamente para eso funciona muy bien. Me parece una locura esta pandemia, la fijaros. Lo que llama la atención será la calidad de las ropas del traje. Y el tema del parecido, que la verdad es que es asombroso el parecido de Padme. En fin, bueno, tenedlo en cuenta también el tema de esta figura. Si estáis pillando cositas de las precuelas, pues puede ser una edición muy interesante. Aparte de que no creo que salga nada caro a ser un hacer party. Y estas son un poquito las cositas que quería comentar. No quiero alargar mucho más el vídeo. C-3PO, Darth Vader, comentadme. C-3PO definitivo, ¿lo vais a cambiar? ¿Tenéis el de Sideshow? Sí, no. Darth Vader es el definitivo. Yo tengo también preordenado el de la serie. No lo voy a preordenar este. Me voy a quedar con el de la serie. Creo que no tiene nada que envidiarle. Aunque este, entiendo los que dicen que es el Darth Vader definitivo. Lo entiendo. Porque ya más versiones de Vader, nunca se puede decir que no. Pero no creo que saquen. Así que pensémoslo bien. Y luego, por supuesto, quiero que me digáis qué figuras pensáis que van a anunciar más de este 40 aniversario. Emperador, Gamorreano. Gamorreano es el cerdo verde, el guardia ese. R2D2. Yo qué sé. Luke Skywalker. Han. Leia. Leia esclava. Pillines. Y hay un momento antes de irme. Fijaros lo que se ha filtrao por aquí. Me imagino que esto será, digamos, verídico. Esto ha debido anunciarlo a Hot Toys y a la hora lo ha quitado esta publicación. Ojo, que esta puede ser otra de las figuras que nos traigan. Obi-Wan Kenobi. Versión fantasma. Tiene sentido solamente que sea esta versión. Aunque yo y muchísimos de nosotros querríamos una normal. Una reedición del Ben Kenobi. Pero es que en la peli no sale si no es en fantasma. Todos lo sabéis. Pero ojo el bombazo que pueden haber metido la pata aquí Hot Toys. Y esto se les ha podido escapar. Podemos tener un Obi-Wan pitufo azulado. Que en mi caso, si solo sale esta versión, no la pillaría. Bueno, todo esto. Ya no me alargo más. Hasta aquí. Gracias chicos. Comentadme lo que queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, sed buenos. ¡Chao! 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 ¡Chao!